Vamos con temas urbanos, un grande y peligroso hundimiento está poniendo en jaque a conductores que circulan por la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras. Este agujero que está usted viendo en pantalla, se encuentra en la calle Niños Héroes a unos pasos de la presidencia auxiliar. Mide aproximadamente un metro de diámetro y tiene cerca de 50 centímetros de profundidad. Hace un par de días un vehículo cayó en este tremendo hoyo y se quedó momentáneamente atrapado, vea usted. Luego de que su neumático delantero izquierdo se hundiera, testigos aseguran que no ha sido el único afectado y piden a las autoridades municipales que reparen el desperfecto lo más pronto posible. Esto le corresponde todavía al Ayuntamiento de Puebla Capital.